Hola de nuevo a todos, soy Kalina Ruffin, bienvenidos a TodoVapor. Hoy os traigo un vídeo que se sale un poquito de la norma, de lo habitual, Ya que el vídeo de hoy no es realmente ni siquiera una revisión, tampoco es una opinión Vengo casi a compartiros una experiencia Una experiencia que tampoco es la primera vez que se me da en toda mi trayectoria ya en el vapeo Debido a que, como yo siempre suelo decir, yo no recomiendo nunca abiertamente los clones Porque se pueden tener malas experiencias Era más fácil tenerlas en el pasado cuando los fabricantes chinos de clones, la verdad Es que dejaban mucho que desear y muchas veces encontrar un clone que mereciera al menos la pena Era muy, muy difícil Hoy ocurre bastante menos, pero también pasa Y hoy os quiero contar básicamente el caso que me ha ocurrido con la búsqueda de un clone en concreto Todo esto empezó cuando hicimos la revisión del Vindicator original El mismo mod que me encantó como funcionaba y demás historias Me pedisteis mucho que probara el clone y este tipo de cuestiones para deciros que me parecía como iba Así que me metí en Faste y pedí un clone del Vindicator Ese clone me llegó y no me gustó nada como venía Venía con el pulsador con muchísima holgura y demás Ahora luego los iremos viendo porque tengo aquí para enseñaros tres de ellos Luego lo comenté por ahí por algunas redes sociales o en algún directo La verdad es que no lo recuerdo muy bien Y hubo alguien que me dijo No, ese clone de Faste no es el que va bien El que va bien es otro Es de 3Fvap Bueno, pues pedí el de 3Fvap que venía con los letreritos, que ponía Kennedy y este tipo de cosas Me llegó y exactamente el mismo problema Muchísima tolerancia en el pulsador, no me gustó nada, nada en absoluto El atomizador se iba bien porque ese sí lo compré en formato kit Y la verdad es que el atomizador funcionaba muy bien Pero el mod tres cuartos de lo mismo Y ya hubo otra persona que en un comentario de uno de los vídeos También de un directo o algo de eso Comentó No, el que va bien es el que está en Faste Pero el que pone que solo es para baterías 21-700 No el que pone que es para 18-20-21 Sino el que solo pone que es para 21 Dije, bueno, pues venga, tercera oportunidad Y lo pedí Y ese es el que va mejor de los tres Así que en el vídeo de hoy os quiero explicar un poquito Enseñaros los tres clones que he tenido que comprar Para encontrar uno medio, decente Y luego al final intentaremos sacar unas conclusiones Sobre por qué pasan estas cosas O por qué yo siempre nunca recomiendo abiertamente los clones Es por casos como este Os podéis encontrar que habéis comprado algo económico Pero que no va del todo bien Con el que no estáis del todo convencidos Con la calidad Incluso puede haber algunos problemas No ha sido el caso de estos No voy a decir que ese haya sido el caso Pero podéis encontrar algún problema de seguridad O algo Si lo que fuera es la falta de control de calidad O de ajuste Fuera de una parte un poquito Digamos Más conflictiva o más peligrosa Así que antes de nada Vamos a poner la cámara hacia abajo Os voy a enseñar Los tres clones del Vindicator Que tengo aquí Y luego al final sacaremos unas conclusiones Sobre ello Venga Vamos abajo Bueno Pues estos son Los tres clones De los que he ido comprando Y en el mismo orden Que los he ido comprando Este es el primero que me llegó Lo compré idéntico al original Que se revisó en el canal Con el cuerpo de latón Y el pulsador en cobre Y este cuando me llegó Vamos a ir ya empezando Uno por uno Cuando me llegó Lo vi Y exteriormente Me gustó bastante Y está muy bien realizado Este clone La verdad Voy a subirle un poquito La claridad A esto Porque creo que está un poquito oscuro Ahí quizás lo veáis mejor Los mecanizados del cuerpo Están muy muy bien hechos El pulsador Está muy bien integrado Todo está muy bien No tiene ningún tipo de marcaje Ni nada Todos los telapas Están muy bien Es muy suave La verdad Que en cuanto al mecanizado exterior Está muy bien De hecho Incluso La rosca del pulsador Va muy bien Y el color que tiene este cobre Es un color de cobre Como veis Oscurete La verdad Que aparentaba Buena pinta El problema También el tubo por dentro Está muy bien mecanizado El problema fue Este Quiero que lo observéis Mirad Cuanta Holgura Hay en el pulsador La tolerancia Que tiene Esta pieza Es Muchísima Tiene mucha tolerancia Entre el vástago Del pulsador Y lo que es El cilindro Por donde discurro Muchísima tolerancia Que hace que el pulsador Se mueva mucho Para los lados Y de hecho No es que funcione mal Funciona bien Pero no me gustaba Esta sensación De tantísima holgura En el pulsador Además eso Por supuesto Significa que hay Un escaso ajuste Aquí En lo que es El discurrir Del pulsador En su recorrido Se está enganchando No sé por Qué A ver Debe ser por algo Del muelle Que se ha quedado mal puesto Lo que es El discurrir Del pulsador Incluso por arriba Como veis Se mueve muchísimo Tiene mucha Mucha holgura Eso hace que No toque en plano Con la batería Que el paso de corriente Desde el tetón Una vez que hace contacto Hacia el pulsador No sea el correcto No me gustó Nada Nada en absoluto Y no lo di Por un clon Válido Como para hacerle Una revisión Como para recomendaroslo Así que Este directamente Lo deseché Lo dejé apartado Y no le hice vídeo Ni nada en absoluto Alguien me dijo Que este no era el bueno Que este Que venía sin Sin letrero Aquí abajo No era el bueno Que el bueno Era el que venía Con el grabado En el pulsador Este lo compré En formato kit En 3FVAP Venía con el atomizador El atomizador va bien Y este es el que viene Más pulido de todos Viene con esta grabación De Kennedy Aquí arriba trae un número De serie Falso por supuesto Vindicator 21 La verdad es que Este viene muy pulido Es el que mejor acabado Viene de los tres En cuanto al tubo Con esos grabaditos Y demás Además el pulsador También grabado Pero Nos encontramos Con exactamente El mismo Mismo problema Muchísima holgura Quiero que escuchéis Como golpea Los laterales Del pulsador Le estoy dando Simplemente así Para los lados Y esto es un campaneo Que esto a mi me pone De los nervios Lo siento mucho Pero yo soy Muy especial con esto También quiero que veáis El color que tiene este cobre Es un color Muy blanquecino Por aquí Por la zona de la rosca Si lo comparáis Con el otro El otro tiene un color Más rojizo Este es el anterior Como veis Tiene un color Más rojizo Parece un cobre Más bueno Este es un cobre De muy escasa calidad Y nos encontramos En la misma Misma situación Muchísima holgura Un pulsador Que no me gustó Nada en absoluto Y me vi En la misma circunstancia Vamos a desmontarlo también El mismo El mismo problema Viene exactamente Idéntico De hecho El pulsador Es primo hermano Del otro Y como os digo Muchísima holgura Que hizo Que tampoco Yo lo considerara Un clon Válido Para recomendar Ahí también veis La holgura Cuando muevo aquí La holgura Que hay en el pulsador Por la parte interior Volvemos a lo mismo No hay buen contacto Entre batería Y pulsador Con el Perdón El tetón Con el pulsador Así que la conductividad No sería muy buena Y demás Esto Ahora que se me ha salido El adaptador 18-50 Estos dos Tubos Estos dos clones Del Vindicator Vienen recomendados Para O sea Vienen con el adaptador Para baterías 18 O sea Que se venden Este en Fastest Como para 21 20 Y 18 Y este también Y este venía Como os digo En formato kit Aunque también lo hay Solo Sin el Sin el atomizador Bueno Pues a raíz de Estos dos Ya hubo gente Que me dijo No vas a hacer La revisión del Vindicator Clon Y dije que no Que había encontrado Unos clones Que no me parecían recomendables Y que no lo iba a hacer Y hubo alguien Que me dijo Que el recomendable Era el que había En Fastest Pero que viene solo Para baterías 21 Que es Este de aquí Este es el que viene Peor de los tres En cuanto a acabado De hecho Si os fijáis Vamos a poner Algo aquí Para que Los tres Estén a la misma Altura Ahí Quiero que os fijéis Que es más largo Que los demás Es más largo Por unos 3-4 milímetros Más o menos Es más alto Y la forma No es exactamente La de los otros Es un pelín distinto También las roscas Del pulsador Son distintas Estos tienen Los tubos exactamente iguales Los pulsadores Son intercambiables Pero este tiene Una rosca distinta Una rosca de un paso Más largo Más grande Que hace que el pulsador No sea intercambiable Con los otros Es más largo Más espigado Es el que peor Acabado viene de todos Pero es el que trae El pulsador mejor Tampoco trae Ninguna inscripción En el pulsador Pero este tiene Menos holgura Tiene un poquito De holgura Pero como veis Ya no golpea Los laterales Como los otros El original Tenía aún menos holgura Que este Pero este Ya si me da Otra sensación Este pulsador Si me parece Un pulsador Aceptable Hablamos de un clon Y de un mod económico Por supuesto Pero este ya si Aquí como veis Tiene los filetes de rosca Más gruesos No sé si lo veréis ahora Y este ha sido El pulsador De los tres Que más me ha gustado Así que Este en particular Es el que yo Consideraría Más recomendable De los tres clones No obstante Yo ahora En la descripción Del vídeo Abajo Pondré el enlace A este Que es el que yo creo Que es el más recomendable De todos Como os digo Yo no iba a hacer Siquiera este vídeo Yo no quería Recomendar ningún Clon del Vindicator Que yo no hubiera probado Que me fuera Bien Así que esto Todo lo tenía desestimado Pero este Me ha hecho Enseñaros Estos tres clones Ya que Que he comprado Y ya hablar un poco De estas aventuras De estas cosas Que nos pueden pasar Como cuando Compramos clones Cuando buscamos Un clon Que medio merezca La pena Así que Visto esto Vamos arriba Y sacamos Unas conclusiones Sobre esta aventura De este vídeo Bueno Pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Y nunca mejor dicho Porque acabo de subir Porque he visto Entre que he terminado De grabar el macro Y esta toma Que daba la hora Del estreno Del segundo episodio Que hemos hecho Del Battery Wars Donde hemos analizado Las 2700 Daros las gracias A todos los que habéis estado En ese estreno Durante el directo He estado con vosotros Por ahí por el chat Y una vez que ha terminado El vídeo Vuelvo arriba A terminar De grabar Este vídeo Como habéis visto Me ha hecho falta Tres intentos En esta ocasión Para encontrar Un clon Que más o menos Merezca la pena Por eso Es por lo que Yo siempre digo Que yo nunca Recomiendo los clones Sobre los originales A día de hoy Existen Muchísimas marcas Que trabajan A precios Muy económicos Y que funcionan Muy muy bien Un caso Por ejemplo En 21700 Es el Mage V2 Que aquí revisamos La versión stacker De ese mod Y daba una buena salida De potencia Y funcionaba Muy muy bien Y sale muy económico Si lo compráis Online Que es lo normal Comprar estos clones Buscad el Mage V2 Porque también Se encuentra muy barato Creo que me costó Del entorno A unos 38€ Esa versión stacker No sé si existe Una versión En formato solo De una única batería 21700 Que incluso puede ser Que sea más barato Lo que os quiero Transmitir con este vídeo Ya os digo No es una revisión No es nada De esto Sino es una opinión Una impresión Y una experiencia No siempre es fácil Encontrar un clone Que funcione bien Esto ocurría mucho En el pasado Como ya os he dicho En la introducción Clones que comprábamos Y no valían para nada Tenían fugas En atomizadoras Y cosas de esas Pulsadores que no iban bien Mods que se calentaban Muelles que se colapsaban Muchísimas experiencias Malas con clones Últimamente ocurre menos Pero como habéis visto aquí En este caso El mecanizado De los dos primeros modelos En la zona del pulsador No era el mejor Y a mi eso Particularmente No me convence Compré dos unidades Como habéis visto Ese de latón El segundo de acero Los dos vienen Muy bien terminados La verdad es que Incluso el de acero Viene muy pulido Con esos grabados Que no trae el original Pero funcionaban mal No me gustaba Como funcionaba Sobre todo el pulsador O me explico mejor No es que funcionaran mal Pero no me gustaba El funcionamiento El tacto del pulsador A ver si me entendéis Sin embargo A raíz de vuestros comentarios Ya dije Mira Es la tercera oportunidad Que le doy Voy a comprar este último clon Que me estáis recomendando Vosotros en los comentarios Y fue este modelo De Fasttech Que es el que os pondré Aquí en la descripción Del vídeo El que viene solo Para batería 21700 Porque no trae adaptador A batería 18650 En este caso Como habéis visto Ya no es tan clon Del original Es más alto Que el original La rosca es distinta Pero es el que Mejor mecanizado tiene En el pulsador Y es el que mejor Me está funcionando O por lo menos El que mejor sensación Me da en el pulsador Vamos a darle Un par de caladas Para que también veáis Como funciona Le he puesto El Vindicator Perdón El Kennedy El atomizador Que traía En kit Este otro Que le viene Al pelo Por supuesto Este de acero Con un setup De 0.18 Y batería fresca Para que veáis Que tal funciona Vamos a dar Un par de caladas Funciona muy muy bien El pulsador Si me gusta Y sigo dándole caladas Para ver si se calienta El pulsador O algo Y nada Pulsador totalmente frío Lo que es sintomático De una buena conductividad Porque en este caso El pulsador si tiene Un mejor mecanizado Un mejor ajuste Entre lo que es La zona del vástago Y el cuerpo del pulsador Este clon en particular Si lo vería yo Recomendable Todos más o menos Cuestan lo mismo El del kit Vale un poco más caro Porque viene con el atomizador Pero todos vienen a costar En el entorno De los 15 12, 15, 20 euros Por ahí andan todos Y os pondré abajo El enlace Como ya os he dicho A este que es el que Mejor me ha funcionado A mi Porque es el que me da Mejor sensación En el pulsador Los otros Con tanto bailoteo Me dan la sensación De que no Hacen un buen paso De corriente Porque tienen muchísimo Espacio entre el vástago Y el pulsador Y eso además De en el tacto Se nota luego En la salida de potencia Y también Puede ser en temperatura En el pulsador Y demás También os tengo que decir Que yo cuando me encuentro Algo con tantísima holgura La verdad es que me da incluso Pereza de utilizarlo Y esos dos modelos No los he utilizado demasiado De hecho Este El primero Ni siquiera lo he utilizado Porque no me gusta nada Debido a las holguras Que tiene Le cogí tirria Desde el primer momento Que lo saqué del paquete Y ni siquiera lo he utilizado Me hubiera gustado Que el pulsador Fuera compatible Con los otros tubos Ya que este tubo Casualmente Es el que peor viene Es el más feo Exteriormente Estéticamente Es el que peor viene Pero en cuanto a Mecanizado del pulsador Es el que mejor va Así que Vamos a dejar por aquí Ya este vídeo En el que ya os digo No se trata de una De revisión Ni nada de eso Simplemente Os he querido transmitir Una experiencia De por qué A mi no me gusta Recomendar abiertamente Los clones Por casos como estos Porque fabricantes De clones existen Muchísimos Hay muchos modelos Y podéis caer En el error De comprar un clon Que no esté bien Incluso No solo No estéis contentos Con el funcionamiento Sino que tengáis Incluso un problema De seguridad O algo De ese estilo En el caso De que el fallo De mecanizado Sea de una parte Que pueda afectar A alguna zona De seguridad Como pasó Por ejemplo Con el original Del Overlord Con algunas rebabas O cosas de ese estilo No ha sido el caso En estos clones Siempre ha sido Un fallo De mecanizado Del pulsador Demasiada tolerancia Entre el bastabo Y el pulsador Pero al fin A la tercera He conseguido un clon Que parece que Merece la pena Así que Abajo os dejaré El enlace Nada más por el día de hoy Muchas gracias A los colaboradores De Patreon Que han hecho posible La compra De todos estos clones Y pedirles disculpas Por gastar Tanto de su dinero Hasta que he encontrado Un clon Que merezca la pena Pero es un mod Que me habéis pedido Muchos Una revisión De un clon Que merezca la pena Y al final Parece que lo he encontrado Se acaba de caer Algo por ahí atrás Y lo he querido Compartir con vosotros Así que nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The force is strong In my family